Este es un tutorial sobre cómo cambiar su contraseña en Aila. Para cambiar su contraseña, primero haga clic en su icono en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en Seguridad y luego será redirigido a esta página. Haga clic en el botón morado para cambiar contraseña. Ingrese su contraseña actual en el primer campo y luego su nueva contraseña en los dos campos siguientes. Cuando su contraseña contenga al menos doce carácteres y un carácter especial, la las equis rojas se cambiarán a marcas de verificación verdes. Haga clic en el botón morado para guardar. Si tiene éxito, aparecerá esta ventana emergente que le indicará que su nueva contraseña sea guardado correctamente. Si tiene éxito, se tiene que verificar que su nueva contraseña sea guardada correctamente. Si tiene éxito, se tiene que verificar que su nueva contraseña sea guardada correctamente.